¿Qué tal amigos de La Historia Continúa? Y continuamos con esta increíble saga de video A los atletas increíbles que han tocado Quintana Roo Y para los cuales estamos haciendo la carrera de La Historia Continúa Y como ya es costumbre, nuestro amigo Santos nos presenta a nuestra panelista de lujo Santos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, muy bien, gracias a Dios, aquí estamos María del Carmen Aznar, es correcto Así es Muy conocida, muy conocida Mari Desde el 2022 que empezaron las entrevistas Me preguntaban por ti En los periódicos que hemos leído nosotros Que nos ha dado Lulú, esta Candy, doña Rosita Rosita Ahí estás Y yo siempre dije, no puedes faltar ¿Por qué? Porque tú eres pionera Estuviste aquí en Cancún En los inicios, en los ochentas No, desde los Desde el 75 Bueno, ahí está el 75 Fíjate eso, 75 Fui la primera 75, hay alguien por ahí del 76 Entonces nos estamos yendo hacia atrás ¿Sí? Entonces eres de las pioneras No podía faltar Fíjate que hace ratos aquí hubo una chica Que precisamente nos preguntó Oye, ya entrevistaron a Marquema Aznar Y precisamente le decimos, lo estamos esperando ¿Cómo llega? Qué buena onda que estás aquí Y qué bueno que aceptaste esta entrevista Gracias, gracias por Por esta bonita iniciativa que han tenido Este Y digamos de alguna manera Reconocimiento a A los pioneros de Cancún Pero pioneros en el deporte Pioneros en esta área que es la carrera Así es Y bueno Yo inicié a los A correr como a los 8, 9 años A ver Un favor, antes quiero hacer yo unos comentarios Porque te vas a la entrevista Héctor, ¿no? No, no, no me preocupes Ya se arrancó Ya se arrancó No importa, no importa Perdón, una disculpa No, es que como tenemos más o menos el guión Pero a ver Yo pregunto algo Nosotros no improvisamos Sale Sale como baja Aquí no cortamos nada Sale, sale, sale ¿Qué día es hoy? Hoy es 17 ¿17? Estamos a 30 días exactamente 30 días exactamente para la carrera Ah, ya 30 días exactamente ¿No? Y ya estoy un poco más tranquilo ¿Por qué? Porque ya tenemos las medallas ¿Sí? Gracias Ya están resguardadas Las tenemos un lugar donde nadie sabe Sí Ya las tenemos De hecho Ahí está Ahí está Aquí está la medalla De hecho ella es la segunda atleta que las ve Así es Ajá Y ahorita en la pantalla Van a estar viendo Bueno, a detalle Porque aquí está muy lejos No la van a apreciar Pero ahorita en esos momentos Ya está pasando El detalle de la medalla Está chulísima Está increíble Esa en homenaje a los pioneros Maratonistas de Cancún Véanla El listoncito Todo Y pues bueno Ahí está Santos Bueno Aparte de eso Este Hay 40 reconocimientos Nada más ¿Sí? Entre ellos Estás ¿Sí? Van a ser 40 Reconocimientos Nos hubiese gustado Darla a todos Pero es imposible En esta primera edición Ya los 40 reconocimientos Voy a estar más tranquilo Me le den Entraga en estos días Tenemos medalla Reconocimientos Y las playeras Que es Bueno De lo que Hay veces Hay un atraso Es donde te pones ¿Sí? Gracias a Dios Todo eso ya está Bueno Ya tienen tranquilidad Ya tienen todo Está tranquilo Entonces este Pues digo Ya te paso una hora Héctor Que es el profesionista Para las entrevistas Y vamos a darle Y la verdad Buenísima onda Saludos Eddie Mucho gusto Buena la playera Antes de empezar Con la entrevista Pues también aquí Ya la habíamos modelado Anteriormente Pero ya que mostramos La medalla Vamos a mostrar también La playera Miren que increíble está De finisher De finisher Exactamente Son 300 playeras Tenemos 300 playeras Para los 300 finalistas Están chulísimas Están bien bonitas Señores Por 150 pesos Si no se inscriben Se van a ver muy lentos Pero pues bueno Ahora sí vamos a Vamos a continuar Con la entrevista Y pues es un honor Para mí presentar Antes que nada Como se lo dije Con la entrevista pasada Con Raquel Más que un atleta Una amiga Con la que hemos convivido A través de muchísimos años Y que es María Aznar Cuéntanos María Ahora sí ¿Cómo te inicias tú En el atletismo? ¿Cuáles son tus primeros Tus primeros contactos Con el atletismo? Fue con mi familia Empezamos por convivencia Entre familia Y por salud Que nos Que mis papás Nos inculcaron Empezamos a salir A correr con ellos Fue mi primer Digamos entrenamiento Fueron 3 kilómetros Entre Tenía Entre 8 y 9 años De hecho Existía todavía La pista antigua Del aeropuerto Ahí es donde Corríamos No existía El estadio olímpico Y bueno Y así iniciamos Con carreras En la escuela Estudiantiles Posteriormente Algunas de 5 Las primeras de 5 De 10 kilómetros Que se hicieron En Cancún A los 15 Ya corría A los 21 Mi primer maratón Fue a los 18 A la par De estas carreras De ruta Siempre participé En todos los selectivos De las escuelas Hasta de primaria Hasta universidad Era muy bonito Porque Convivías Conocías gente Viajabas Llegábamos Hasta nacionales O sea Afortunadamente Esto en cuanto A carreras De Estudiantiles Y de ruta Me seguí Con todas Las modalidades Que son 5, 10, 15 21 Maratones Después fui Ingresando A las carreras De pista Por ejemplo El campeonato Invernal Ajá Mérida Sí Ahí Fue una de las Que más me gustó Porque logré Mi marca De 5 kilómetros Que duró Varios años Que fueron 18 minutos 20 Y Bueno Corrí En pista Ya más grande Carreras Desde 400 metros Los 800 Mil 500 5 mil En 10 mil En pista Nunca corrí En ruta Mis mejores marcas Fueron En Yucatán 38 10 39 Y algo Este Fue Bueno Como te digo Iniciamos Como recreativo Pero me Entró Lo competitivo Y siempre Quería mejorar Mis marcas Siempre quería Colocarme En el podio Eso es lo que Me motivaba Me entusiasmaba Bueno Aparte De las carreras O no sé Creo que fui muy inquieta Hacía las carreras Pero Me enteré Del triatlón Y fui la primer Triatleta De Quintana Roo Fundamos El primer club De triatlón Acá en Cancún Participé En el Bueno El circuito Hubo Había un circuito Nacional De triatlón Que trajeron Acá por primera vez En Cancún También participé En ese En Duatlones Acuatlones La bicicleta Me gustó mucho Entonces participaba También en carreras De ciclismo Que a veces No había mujeres Competía contra hombres ¿No? Este Eso entró En cuanto a carreras Posteriormente También Me entró La La curiosidad De correr En montaña Que aquí no tenemos Entonces me fui Una temporada A la Ciudad de México A preparar Para participar En el circuito Sky Marathon Hice todo el circuito Por un año Para lograr Clasificar Para el Internacional Sky Marathon Ahí Logré El octavo lugar A nivel internacional Venían Corredores De diferentes Países Después Ya entré A Ultramaratón Que fue Mi primero Fue en En Krill Chihuahua Que gané Los 50 kilómetros Y de ahí Bueno El siguiente Ultramaratón También Bueno El último Más bien Que hicimos Fue en Albi Francia En el Campeonato Mundial Fuimos ahí Por 24 Horas Y Bueno Así a grandes Rasgos Es Lo que he hecho Lo que has hecho Es increíble Yo la conozco De más De más De 20 años Sé De su trayectoria Y pues De verdad Que nos honra Poder tener A un atleta De esta De esta categoría Dentro del listado De la historia Continua ¿Por qué? Porque Se van a reunir Todos los atletas Importantes De Cancún Ajá Y Alguna carrera Que tú recuerdes En especial Mari Aquí en Cancún Algo que digas Ay De esa carrera Tengo Bonitos recuerdos Por algún detalle O por algo Que hayas vivido Es que son muchas Yo la entiendo Yo la entiendo Son muchísimas Pero de los Hablando de maratones Los que me entusiasmaban Me gustaban Por el reto Eran Unos de los Que se hacían En septiembre Porque era muy duro En la tarde En septiembre Con la temperatura Y el nivel Que había Mi competencia Era con las de Yucatán Que son Eran rivales Pero eran compañeras ¿No? Eran Tenían en ese entonces Había cuatro Que tenían Muy buen nivel Entonces el reto Era competir Entre nosotras Además venían De Tlaxcara De Puebla Que muchas veces Traían Bueno más bien Ellas traían Mucho mejor nivel Pero nosotros Teníamos a favor El clima Y este Otra Fue cuando cambiaron El maratón A hacerlo más tarde Más tardecito Ajá Que hubo Había una selección Peninsular Un premio peninsular Entonces ese era mi reto Lo logré ganar también Bueno Esas Las carreras Donde hice mis marcas Y Otras que me hayan Marcado así No sé Quizás Mis primer 21 kilómetros Que creo que lo hicimos En una carrera Que organizaban En el aeropuerto Ajá 50 kilómetros En Cozumel Que también La ganamos No sé Mi primer triatlón Ajá O sea como que Lo que me ha costado más Es lo que me 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 queda más grabado Más grabado Ajá Sí Pues imagínense Tenemos un atleta Que no nada más Ha corrido Ruta Ha corrido Triatlón Ha corrido Trail Ha corrido Modalidad De ultra Ajá Y pista Y de todo O sea Pues que te faltaría A ver A ver A ver A ver Eddie se ríe Eddie está aquí Con nosotros A comer A ver Sí Sí lo he pensado Digo bueno Actualmente Seguimos activos Corremos Hacemos un poco De bici Nadamos Hemos llegado A hacer kayak Triatlón Con kayak De todo Triatlón En trail Pero yo creo Que siempre va a haber Algo Algo que nos Llame la atención En algún momento Claro Porque estamos Abiertos O somos inquietos Nos gusta Y la ventaja Es que Estamos preparados Yo creo Que lo básico Es como que La bici La natación Correr Y de ahí Como que ya se me hace Más fácil Lo demás Lo demás Ajá Si es escalar En montaña Que ya Que ya tienes Experiencia también Sí Pero me gusta mucho No es fácil hacerlo O sea Viviendo acá ¿No? Pero No sé No estoy cerrado O sea No sé Si se me ocurre algo O veo algo Que me inquiete Lo haré Ok Pues lo más seguro Es que salga Te lo digo Porque yo también Como atleta En mi caso ¿Qué me falta? Ya por ahí Tengo ahí Algunas cositas Que yo sé Que están locas Chonchas Pero yo sé Pero yo sé Que las vamos A revisar Y yo por eso Te preguntaba ¿No? Y tú pues bueno Teniendo aquí A Eddie El compañero Y todo Que también es un gran atleta Y con tantos retos Y con tantas cosas Pues algo tiene que haber Por ahí Ya es pionero Igual También También Sí Es más pionero En triatlón En triatlón Es más De los pioneros Pioneros En triatlón También Claro que sí Y no sería En ultradistancia Sí Sí En ultradistancia Definitivo ¿Algo que quieras agregar Santos? Bueno y trajeron acá El ultramaratón Aquí en Cancún Ellos son los que trajeron La ciudad Del ultramaratón En Cancún Por ejemplo Sí No No, no, no En Cancún A nivel nacional El ultramaratón En 24 horas Fue a nivel nacional O sea Ultras Ha habido Como te digo De 50 kilómetros 100 Las 100 millas Las 200 millas Pero Como 24 horas Non-stop Fue O sea Realmente lo trajo Eddie A esta pista En el 2015 Algo así Con apoyo De algunos corredores Incluyéndolos a ustedes Este Y bueno Ahora Como Aparte Organizamos Eventos deportivos ¿No? Y El más importante Que tenemos ahora Es el Campeonato nacional De Non-stop De 24 horas En Isla Mujeres Que ahorita ya vamos Para enero La séptima edición Y Y Como resultado De este trabajo Y de esta organización Pues Ya tenemos una selección Que va cambiando Cada año Ya han participado En dos mundiales En Albi Francia En Taipei Taiwán En dos continentales En Brasil Donde La varonil Ganaron medalla de oro No De bronce Y ahora En Argentina En septiembre Estamos regresando De Mar del Plata Que ganaron Oro Oro en equipos En equipos Varonil Ese es el resultado Nos gusta mucho Esto Porque nos hemos Dedicado En Nosotros Hacerlo Lo entendemos Además Bueno Él estudió Como profesor De educación física Yo además De la licenciatura De administración Tengo Entrenador De alto rendimiento Entrenador deportivo De alto rendimiento En la UNAM Y ahorita Por ejemplo Lo que estamos haciendo Y lo que nos está gustando Mucho Es transmitir esto Y Es Dar clases Entrenamientos Desde niños chiquitos Hasta adultos Incluso adultos mayores Darles Entrenamiento Personalizado Con la experiencia Que tenemos Y con los conocimientos Y preparación Y que recomiendo Pues Que todos hagamos Actividad física Siempre Desde chiquitos Y bueno Y ya si te entra Lo deportivo Y competitivo Ya es Un avance Pero por salud O sea Siempre Recomendamos Que tener actividad física Excelente Y para más que una Pregunta De inquietud Dos preguntitas Y rapiditas Brevemente Hablas tú Del 76 Ya me imagino A Cancún En el 76 Correr En esos años Entrenar aquí Y me imagino Algo Virgen todavía Porque me acuerdo De El Mirador Hace muchísimos años Digo Esa Brevia pregunta Y la última ¿Cuántos maratones Has corrido Y Tu tiempo Que te acuerdes A ver A ver Es todo Realmente Llegué A finales del 74 Con mi familia Empecé Empecé a correr Como en el 76 Yo calculo Este Sí Cancún Era otra cosa Digamos Que para llegar A lo que ahora Es el estadio olímpico Era una brecha Era monte Para que entiendes Era una brecha Entre selva Llegábamos A donde está Ahora El super La comercial Ahí era el antiguo Aeropuerto Yo lo conocí Estaba un Este Corríamos en esa pista Ya cuando estábamos Más grandes Que íbamos a entrenar Con mis hermanos Nos íbamos Con los profesores Que estaban En la pista Del estadio olímpico Y no existían El super Todos esos Que están ahí A un lado Íbamos por una Ya estaba pavimentado Llegábamos al estadio olímpico Pero podías encontrarte Animales Que salían de Incluso me daba miedo Este Esperaba compañeros O a mis hermanos Para pasar Porque salían Monos Este Tigrillos Pero bueno Era parte Del ambiente Que Que lamentablemente Ahora no lo tenemos Y bueno Fue creciendo Fueron creciendo Las instalaciones deportivas Eventos Y Bueno Así era Ok ¿Y tu maratón? Ah No sé cuántos maratones He corrido Empecé No sé si a los 18 Un poquito antes Correr mi primer maratón Llegué a correr Hasta 6 maratones En un año O sea No 4 maratones O sea No sé No sé No tienes la cuenta No sé cuántos maratones Cuántos 10 kilómetros Cuántos 21 La verdad Como que me enfocaba No sé cuántos maratones No sé cuántos maratones En los entrenamientos En los resultados Este Y mi tiempo en maratón Mi mejor tiempo fue 3 horas 14 Realmente no No fui tan buena en maratón Pero No, 3 horas 14 No, mi idea era bajarle 3 horas Pero Me costó Se me hizo más fácil en 10 kilómetros Aunque yo me sentía fondista Ajá Si No fue muy buena Ajá Por ejemplo En Mérida Estas marcas que hice Tú conoces las carreras En Yucatán Cuando la de Yosmar O cuando te decían Tal carrera va a estar certificada Ajá Ahí es donde Era la escuela Sabías que eran 10K Ajá Y ahí es donde se registraron los tiempos En pista No te puedo mentir Porque O sea Es pista Este Y las demás O sea No importa el tiempo Porque No No lo veo relevante Ok Ajá Excelente Pues bueno Para que vean A grandes rasgos Quien Es María Aznar Y ahorita haciendo un paréntesis Porque No quiero que se me olvide Queremos hacer una Una invitación Porque ahorita estábamos platicando Precisamente con Con Janet Y nos dijo Oye Que no va a venir Mari Y sí Pues ella la vamos a entrevistar Y todo Queremos hacerle La formal invitación A toda la banda De Mérida Incluyendo A la Super atleta Rita Bacab Mira ya me lo dijo Y ya me quitó las palabras De la boca Rita Bacab Carmen Méndez Nuria Matú Toda esa banda Que venga Candelaria Segovia Sí Candelaria Sí Ahí por favor Vemos la manera De aquí echarles La mano con la banda Y todo Pero sí nos encantaría Así que Rita Rita Que nos estás viendo Con la tribu Bacab Te esperamos aquí En la historia Continúa Sería increíble Poder tenerte Ella era la buenaza No pues ella era la buenaza Es una Es una Así igual con Artemio Navarro Que también Estamos esperando Que esté aquí Dios mío También puro power 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 ¿No? Digamos que Las marcas que tengo En 10 kilómetros Fue gracias a ella Porque le pude ganar Para hacer Entonces imagínate Entonces tiene Se tiene que tomarla Imagínate Ya estoy viendo la foto De todos juntos Imagínate Va a ser increíble Siempre la competencia Te va a ser mejor Claro Definitivamente Si te pones con los mejores Vas a ser mejor Hablamos de nivel peninsular No pero aún hablando De nivel peninsular Sabes que ya Estando en el top Ya te estás dando Un entre a nivel nacional Con algunos de tu categoría Puede ser Puede ser Ok Bueno pues ya para cerrar La entrevista Algo que quieras Ya Bueno pues ya para cerrar La entrevista Quiero agradecerle yo Al instituto del deporte Por todo el apoyo Que estamos recibiendo Para llevar a cabo Este evento Ya nuestra conferencia De prensa debe ser Este próximo viernes 25 Ajá Si este Pues ahí estamos trabajando Entonces este Como lo voy a repetir Ya hemos avanzado bastante Ya nomás nos quedan Dos entrevistas Cerramos el día 31 de octubre Primero Dios Ajá Y ya los días que nos quedan Va a ser para enfocarnos A lo que es la carrera Así es Si hemos avanzado bastante Y recalco No puedes faltar Ese día primero Dios Ahí te esperamos Con mucho gusto Gracias Me gustaría que vayas a recibir Tu reconocimiento dorado De la época dorada Del atletismo No solo aquí En Quintana Roo Sino a nivel Nacional Que por cierto Vamos a tener con nosotros A nuestro buen amigo Benjamin Paredes Al igual ya se ha apartado todo Entonces este Ya sabes No se va a faltar Listo Pues muchas gracias Mari Por todo De verdad Muchas gracias Y les deseo lo mejor Para el evento Y gracias por Por incluirlos Excelente Así que ya saben 17 de noviembre La historia continúa La medalla La playera Los bonos para el corredor Toda la buena vibra Y más que nada La convivencia Con toda esta gente Maravillosa Del atletismo Aquí en la península Ok Así que La historia continúa Y ¡Vámonos!